Durante su visita en esta ciudad de San Francisco de Macorís, el expresidente Hipólito Mejía se refirió a dos aspectos fundamentales de la situación actual del país, entre estos la corrupción. La propuesta, yo dije a ustedes que la tengo en un documento que hice, que son para ponderarlo en dos horas de trabajo, pero de todos modos, eso es lo que yo llamo, ¿cómo usted le llama al plan mío? La transición necesaria. La transición necesaria, eso llegará a ustedes por la vía correspondiente. De ser cuestionado sobre la situación del partido de la liberación dominicana PLD, manifestó. Es un problema de ellos, son de Leonelito y Danielito, un problema de ellos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paudín.